Estamos muy contentos, ya estamos por rendir un FANI ministerial con una suma importante, donde pudimos cambiar las puertas de ingreso a nuestro establecimiento, con antipánico y con cerradura eléctrica la parte del ingreso, hicimos una mesa de entrada, tratamos de organizar la escuela que con el tiempo uno tiene que ir cambiando, la escuela es grande, tenemos muchos alumnos había muchos lugares también, la puerta siempre estaba abierta, entraban y salía gente que por ahí nosotros no sabíamos quién era, entonces organizarnos un poco con eso cambiar los portones de entrada que eran los originales de cuando se hizo la escuela y también algunas obras en los baños de mujeres y en el techo de policarbonato de la escalera que da al norte. Eso lo hicimos todo con el FANI regional y después con cooperadora, hemos hecho arreglos en el laboratorio, que cuando se fue digamos el instituto a su edificio propio, se reestructuramos muchos espacios entonces volvimos a lo que era el laboratorio original de la escuela, que es el que está abajo bueno, hicimos cambio para que pueda funcionar todo bien donde estaba nuestro laboratorio, hicimos una sala de microemprendimiento que es donde elaboran los dulces, los picles y que gracias a eso este año también los chicos de la escuela 2040 pueden venir a producir acá antes nosotros íbamos siempre allá, seguimos yendo pero bueno, los martes vamos a la 2040, cada 15 días cada 15 días vienen ellos acá y después bueno, otros arreglos a veces menores como las ventanas, se llama ventana esos arreglos que también todo se hace con cooperadoras exacto, más o menos tienen un número de la inversión total y el FANI regional es de 498 mil pesos y bueno, el otro no es tanto, pero es bastante importante le brinda mayor seguridad este nuevo sistema de las puertas y de ingresos que ustedes tienen sí, yo creo que sí una, porque los portones eran muy antiguos y por ahí no abrían todas las puertas entonces ahora con este sistema antipánico también llega a pasar algo en la escuela con tocar, ya sale y la parte, ya te digo, de ingresos con la otra ventana que hicimos que tampoco estaba como una mesa de entrada también permite, digamos, ver a ver, bueno, quién quiere ingresar por qué se le avisa a secretaría o al equipo directivo o a un presector si lo buscan en particular y aquel que trae algún trámite o algo solamente lo deja ahí en la mesa de entrada hoy por hoy sigue compartiéndose el edificio con lo que es el nivel secundario pero para adultos claro, ahora compartimos edificios con el EMPA así que también tenemos la tarde también libre también por eso tenemos nuevos al tener nuevos espacios podemos generar otras cosas que antes no podíamos y el EMPA como funciona la tarde-noche bueno, también tiene también otro tipo de libertad estamos un poco expandiéndonos cuando ellos se fueron fuimos ocupando espacios y reacomodando todo para que podamos optimizar tenemos una sala de plástica tenemos sala de música una sala de ciencias sociales como que pudimos ir digamos sectorizando para que los profes y los alumnos trabajen mejor bien, ¿hay algo como proyecto a futuro? bueno, ahora lo que estamos viendo es cambiar siguiendo con las aberturas tratar de gestionar un FANI para las ventanas y bueno, también remodelar lo que es la parte administrativa de secretaría que también es un espacio chico donde están las tres secretarias bueno, como refuncionalizamos también a los presectores bueno, ver de refuncionalizar la parte acá del sector de secretaría y del equipo directivo y bueno, ya te dije ir acomodando las aulas bueno, ahí siempre hay un montón de cosas y nos queda la parte de la vereda y del patio que también tenemos pero bueno, eso estamos esperando al gobierno de San Carlos que bueno, tenemos ahí como una promesa que posteriormente a las obras que están haciendo bueno, sería una posibilidad ayudarnos nosotros con el acceso externo a la escuela bien y y y y y y y